El ser gremialista, el estar agremiado es vital, vital para una construcción social y para una construcción educativa. No consigo, no consigo una educación si no existe una sindicalización seria, responsable por parte de quienes trabajan la educación. Y eso exige liderazgo y ahí es el liderazgo, y exige discusión interna para ver qué caminas tomar. Y eso es lo que están haciendo ustedes hoy y tantas veces que nos hemos juntado. Y después de ese debate exige disciplina, disciplina sobre lo ya resuelto. Es muy difícil en un mundo tan inmenso como la educación, con 30 mil docentes, que haya patrullas perdidas, que estén trabajando en solitario. Es muy difícil, muy difícil, para los desafíos que se vienen construir educación en un proceso, no yo anárquico, pero no de respeto a las instituciones. Estaba acá por vocación de enseñar, pero también por una vocación de pertenecer a una organización. De dar la lucha a través y dentro de esa organización. Nosotros cuando empezamos, hace 10 años, lo destinado a educación era el 2% del PBI. Lo elevamos al 6% y pareció una aventura imposible de realizar.